¡Puñetazos y patadas para recibir al 2017! En Perú quieren comenzar el año sin rencores y saldan sus viejas cuentas con esta lucha anual. Tal vez no les parezca la mejor forma de solucionar los problemas, pero ellos aseguran que sus relaciones son mucho mejores gracias a esta pelea. Participan niños, adolescentes, jóvenes y ancianos y hoy por hoy reconocidos como un patrimonio cultural de la nación. Disfrazados curan su mal de amores y resuelven sus conflictos financieros. Los árbitros solo intervienen para anunciar el ganador y desearles un año nuevo en paz.